Si los jueces y los cuerpos de seguridad están listos, también los competidores, tanto rojo como amarillo, están listos. Esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Arranca entonces la segunda competencia en la tarde de hoy, valida por 200 puntos. Se enfrentan ambos equipos simultáneamente en el tronco zigzag. El demonio de esta manera, teniendo por el van en este momento, que cae a la piscina. Mientras tanto, el chico del parkour por parte del equipo amarillo ya está en la escalera zigzag. La segunda parte de este circuito complicado, segunda competencia en la tarde de hoy. Recordemos que los rojos tienen 100 puntos y vamos a ver quién de estos dos equipos se levanta con la victoria. Se lleva los 200 problemas nuevamente por parte del equipo rojo. Me parece que fue Tiffany la que cayó al agua. Tiene que salir para darle la oportunidad en este momento al vaquero del oeste, Adrián, que también tiene problemas. Y por parte del equipo amarillo, control tiene la colonensa Joani. Adrián que trata de recuperarse y así lo hace. Mucho poder tiene que tener una persona para poder recuperarse cuando cae o se voltea en uno de los troncos. Y así lo está demostrando el vaquero del oeste. Pero los rojos tienen que reaccionar porque los amarillos comienzan a sacar una ventaja importante. Joani va a Barbie de Corona acercándose ya al final de la escalera en zigzag para dar la segunda campanada. Y así lo hace. Los amarillos se mantienen arriba. Han transcurrido solamente dos minutos de esta segunda competencia en la tarde de hoy. Los amarillos tratando de reponer porque ya los rojos ganaron la primera competencia. Tienen 100 y aquí Adrián luchando para tratar de atravesar la escalera. Y el que regresa nuevamente a las filas del equipo amarillo, el depredador, Claudio. Demostrando que él viene a aportar en esta segunda oportunidad que le da Calle 7 reemplazando a Héctor por lesión. Y se dispone a dar la tercera campanada atravesando la escalera en zigzag. Así lo hace. Los amarillos llevan tres, los rojos llevan uno. Pero en este momento, Katy que se salió hoy de la posición denominada está atravesando. Muy bien atraviesa el tronco a la diferencia del resto de sus compañeros de equipo. Y por parte del equipo amarillo, la que cae fue Camila Lacandi. Katy que le da nuevamente la oportunidad al chico del parkour Miguel que le mete mucha velocidad. Mientras que Katy también lo está haciendo bien para tratar de asegurar esa segunda campanada para el equipo escarlata. Pero miren a Miguel metiéndole mucha velocidad, energía. Este chico sí que es hábil y probablemente va a pasar a Katy en esta pasada. Así lo hace Miguel para dar la cuarta campanada cuando han transcurrido dos minutos, diez segundos en esta competencia. Y Katy con problemas. Katy dando la segunda campanada para el equipo rojo que se mantiene abajo por dos. Así que vamos a ver. Tiene que meter la velocidad. Mayron que tiene la oportunidad. La que cae en esta ocasión es Johanny. Y el resto del equipo le dice no luches, tírate y sal de la piscina porque más tiempo pierdes tratando de recuperarte por parte de la fiebre amarilla. Vuelve a salir Claudio y se enfrenta al demonio de Tamania que esta vez está haciéndolo bastante bien. Atravesando la escalera en zigzag para dar la tercera importante campanada que necesita el equipo rojo para tener un chance. Y no permitir que el equipo amarillo se vaya muy adelante en el marcador. Así lo hace Mayron. Da la tercera para el escarlata y vamos a ver que tuvo problemas en la primera pasada. La cayuquera Tiffany que hoy en los ensayos tuvo un fuerte golpe en la pierna. Probablemente esto podría estar mermando su participación en las competencias. Mientras que Claudio da la siguiente campanada para los amarillos que llevan cinco. En esta ocasión Tiffany logra atravesar el tronco y está en la escalera zigzag. Y por parte del equipo amarillo nuevamente la que tiene problemas es Camila. No cayó a la piscina, tuvo la oportunidad de reponerse desde el borde. Y aquí la vemos arrastrándose para poder atravesar la parte difícil porque los troncos están mojados. Le está cayendo agua a los competidores. Mientras que Tiffany da la siguiente campanada para los escarlatas que llevan cuatro. Nuevamente Camila cae y los amarillos empiezan a perder segundos importantes y los rojos se reponen. Solamente una campanada de diferencia pero el que sale es Miguel. Me parece que el más rápido haciendo realmente la diferencia por parte del equipo amarillo. asegurando ya está nuevamente en la escalera zigzag y se enfrenta al vaquero del oeste. Vemos la diferencia en habilidad por parte del chico del parkour y la dificultad que tiene Adrián que es un poco más corpulento para atravesar la escalera en zigzag. Miguel que da la sexta campanada para los amarillos. Han recurrido tres minutos con 53 segundos de competencia y Adrián da la cuarta para los escarlatas. Nuevamente sale Katy por parte de los rojos y la Barbie de Colón por parte del equipo amarillo. Y es el momento entonces para que Katy intente pasar rápidamente. Lo hace como si fuera un potro indomable. Mientras tanto Joani, la de Colón también, la Barbie de Colón intentando pasar rápidamente. Prácticamente se mantiene de pie y luego entonces quiere hacer el giro en zigzag. Mientras tanto Katy ya llega a la escalera. Momento diferente para tratar de colocar su cuerpo. Primero las extremidades superiores. Posteriormente todo el cuerpo suena a la campanada. Joani es el momento de Claudio que estaba pidiendo esta oportunidad. Grito, estar nuevamente en competencia, salir de la banca. Ahí está Claudio. No tuvo problemas en el potro indomable. Y está tratando de llegar rápidamente para de esta manera cambiar y buscar la forma más rápida de llegar. Mientras tanto suena la campanada Katy. Y es momento entonces para que salga ahora Mayro. Hombre que también le mete mucha fuerza, mucha velocidad y mucha astucia para tratar de llegar hasta la siguiente fase. Mientras tanto está Claudio tratando de llegar. Así lo hace. Suena la campanada. Es el octavo campanazo. Atención porque entramos en el último minuto. La tanda del tiembla, tiembla. Momento para que Mayro le dé mucho más rápido. Porque tiene que sacar la tijera. Tiene que recortar el equipo rojo. Y eso lo entiende. Camila está tratando de ir con el llanero solitario. Como si fuera un potro indomable. Es que está muy mojado ese tronco. Y por momentos se caen los competidores. Pero ya logró cruzar. Ya logró pasar a la siguiente etapa de este circuito. Estamos prácticamente en la recta final. En la recta decisiva. Y tiene que apretar el equipo rojo. Porque hasta el momento puede espantar todo. Depende de lo que ocurra en este momento. Donde Camila está cruciendo muy rápida. Muy ágil para llegar. Y así lo hace. Y suena la campanada por parte del equipo amarillo. Es la novena. Y también lo hace Tiffany. La octava por parte del equipo rojo. Momento ahora para que salga Miguel. Que es rapidísimo. Ya pasó la parte del potro indomable mojado. Y de una vez comienza para el equipo amarillo. Buscando los 200 puntos Miguel. Tratando de ser mucho más rápido en esa zona de Cisac. También lo está haciendo con toda la velocidad del punto. Miguel va a sonar cuando falta 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Ganan los amarillos! El equipo ganador de los 200 puntos. El equipo amarillo cumpliendo la misión. Luego de perder la primera competencia. Se levanta con la victoria en esta segunda. Y vamos a conversar con ellos. Estamos por aquí con Claudio. Que está haciendo la labor de Héctor para el equipo amarillo. Muy buena participación. Claudio, ¿cómo te sientes reincorporándote a las líneas amarillas? Excelente. Quiero darle gracias primero a Dios. Y a toda esa gente que realmente me ha apoyado todo este tiempo que está en la banca. Y ahora que estoy aquí. Eso es por ustedes, por mi equipo. ¡Fuerza amarilla! Buenas palabras de Claudio. Vamos a conversar por acá con Miguel. Miguel, venga por acá. Ahí vimos un gol bastante divertido. Lo veíamos ahí llorando. Pero esta vez cuando usted está concentrado. Está con buen ánimo, buena energía, positivismo. Aporta siempre para el equipo amarillo. Le mete mucha velocidad. Sí, Marcos. Es que con todo y que el mal acto que tuve. El pueblo panameño me apoya. Me sigue apoyando. Me disculparon, me perdonaron. Y al igual que mi equipo amarillo. Que también lo hizo excelente. Claudio. Que regresó de la banca. Y con todo hermano. Equipo amarillo. Los quiero demasiado. Y la tercera prueba la vamos a ganar también. Este día es de nosotros. ¿Ok? Y de nosotros.